Este es el primer Peugeot Rapid que abrimos ahora en Rosario, en lo que es servicio post-venta de Peugeot. Hacemos todo lo que es servicio rápido. La idea de Peugeot Rapid, el objetivo es hacer todo lo que es servicio rápido de mantenimiento de lo que es el parque automotor de Peugeot. La idea es que la gente se acerque sin turno previo y poder brindarle un servicio en el acto. Siempre enfocado al servicio y que el trabajo y el servicio del vehículo se haga en el acto. Nuestra idea es siempre enfocarnos a todo lo que es servicio post-venta y brindar un servicio premium a lo que es el usuario de Peugeot. Todo aquel usuario que tenga un Peugeot en garantía o no, se puede acercar al local, donde nosotros hacemos el servicio de mantenimiento oficial de Peugeot. Ya sea lo que es neumáticos, mecánica ligera, todo lo que es servicio post-venta. Se pueden acercar a Pronel Express de lunes a viernes de 8 de la mañana a 19 horas o los sábados de 8 y media a 12 y media. ¡Gracias!